Canal Católico 57 Dios quiere hablarte Porque el tiempo de los milagros no ha terminado 15 años Te invitamos a celebrar con nosotros Anfiteatro Cisco Domingo 16 de octubre De 10 de la mañana a 6 de la tarde Ofrenda 3 dólares Invitado especial Desde Estados Unidos John Carlo y su banda 15 años Les esperamos Hola mis hermanos de San Salvador Y de todo el Salvador Mi nombre es John Carlo Y ya estoy aquí Acabo de llegar Preparándonos para este gran evento Este domingo 16 de octubre En el Anfiteatro Cisco Ahí estaremos celebrando El 15 aniversario Del Ministerio Day Verbum Va a ser un día lleno de bendiciones Habrá misa Habrá concierto Habrá adoración al Santísimo Y tú no te lo puedes perder Te esperamos Con toda tu familia Para que glorifiquemos En el nombre de Jesús Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video